Me la encontré en un baile de raíz Allá en un vago lejos de aquí En medio de un cumbión con aire compadrón Se mueve con un paso topado Es mi muchacha, hoy es mi meta Es mi carrera y quiero ganar Por más que al irme arrimando a ella El pulso no me quiera bajar Ay que faena, guarda Si estás bailando, te pega un pire de medio lado De las potrancas las más hermosas Te han acabado la bien criolla De paisanada te gritan tequilada Que bien te queda la pampero ajustada Con tu boquita y esa boina colorada Que bien te queda la pampero ajustada La paisanada te gritan tequilada Que bien te queda la pampero ajustada Con tu boquita y esa boina colorada Que bien te queda la pampero ajustada Te la encontré en un baile de raíz Vaya en un pago lejos de aquí En medio de un cumbión con aire compadrón Se mueve con un paso topado Por más que al irme arrimando a ella se espante y se me quiera volar Está bailando, está bailando Está bailando, muy cadenciosa Está bailando, muy cadenciosa El primer puesto a la más hermosa Y a más de uno al seguir el paso Y a más de uno al seguirle el paso De un cingronazo le tiro el vaso La paisanada te gritan tequilada Que bien te queda la pampero ajustada Con tu boquita y esa boina colorada Que bien te queda la pampero ajustada La paisanada te gritan tequilada Que bien te queda la pampero ajustada Que bien te queda la pampero ajustada Con tu boquita y esa boina colorada Que bien te queda la pampero ajustada Fecha, fecha ¡Entralo! ¡Aprende que se viene el agua! ¡A ver Luis! ¡Luciano! ¡Ahora sí! ¡Maestra! ¡Ataque! ¡Ahora o nunca! ¡Ahora o nunca! La paisanada te gritan tequilada Que bien te queda la pampero ajustada Con tu boquita y esa boina colorada Que bien te queda la pampero ajustada Colegas Colegas No me la toques que es mía Uh 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 Tal y nada ¡Gracias!